Vamos con el coche a sacarlos a ellos y a nosotros nos arrastró el coche que está ahí, apartado. Lo que pasa es que podíamos haber, pudimos atar una cuerda a su volante y al árbol, primero para sacarla a ella. Y cuando yo ya la tenía ella, que ya empezó la subida fuerte, me agarré a la reja con ella cogida y ya eso subió al techo del coche y el compañero se amarró a la árbol. Yo tengo que darme, no tengo palabras ni nada, no sé cómo explicarlo, pero esto es... Darle a la gente que ponga la telita que... Toda la vida estará vendido a la guardia. Bueno, pero te dije que no te ibas solo. No, me dijiste que si me vas, te vas tú, me voy yo de todo. Pues vamos los dos, pues ya está, pero aquí estamos los dos. Aquí estamos los dos. ¿Has visto cómo te llevas con nosotros?